Vamos a comenzar con rebotar talones Entramos primero en la actitud Chikung Sentimos el cuerpo, respiramos profundamente Sentimos que nos vamos relajando Aflojamos el rostro Aflojamos una sonrisa sutil Desde el corazón Los dedos separados de las manos Las caderas sueltas Y pensamos en la primera frase que dice La cabeza toca el cielo Los pies firmes sobre la tierra Entonces la cabeza desde la coronilla Sentimos la conexión con el cielo Sentimos simplemente Recuerden que para que la energía llegue a un lugar Simplemente hay que prestar atención a ese lugar Y sentimos como ese punto se expande hacia el cielo Conectándonos con el cielo Los pies firmes sobre la tierra Sentimos como la planta de los pies está sobre el suelo Y como la energía desde el centro de la planta Desde Yon Kwan, fuente floreciente de la tierra Nos ancla a la tierra Y nuestros pies son como raíces Ahí estamos conectando con el cielo a través de la corona y con la tierra a través de los pies Vamos a hacer Cuando subimos Cuando subimos Tomamos aire contamos hasta tres con los ojos abiertos y luego rebotamos siete veces y vibramos vamos a hacerlo doce veces cada uno inhalo conecto con el cielo uno, dos, tres y suelto siete veces el rebote mantengo la conexión con el cielo a través de la cabeza y al soltar siento la conexión con la tierra a través de los pies la idea es que sacudamos todo el cuerpo todos los órganos las manos, los hombros, las caderas las caderas de la cabeza y al soltar Gracias por ver el video Y última Tienen que rebotar los talones Esperamos un segundo Escuchando el cuerpo Mantenemos la conexión con el cielo A través de la coronilla La cabeza toca el cielo Los pies firmes sobre la tierra Todo el cuerpo se relaja Vamos a sentir que todo el cuerpo se relaja La cara se relaja, la mandíbula El rostro relajado Suave, sereno La mente se va expandiendo Mientras el cuerpo se relaja El cuello se relaja Los hombros se relajan Las manos, los dedos Sentimos el fluir de la energía Los dedos relajados Los hombros, el cuello La parte alta de la espalda se relaja Tenemos la sonrisa El pecho se relaja Mientras respiramos Sentimos como el aire entra y sale suavemente El abdomen se relaja La parte baja de la espalda se relaja Todo el cuerpo se relaja Las caderas, los órganos sexuales Se relajan Los muslos Los pies Sentimos como el chifluye por el cuerpo Y sonreímos Respiración suave y profunda Sentimos la energía en el cuerpo Y sonreímos